Las inscripciones están abiertas, el proceso es así, ingresan como aspirantes a brigadistas, están en una capacitación de 5 a 6 meses y cuando logran los objetivos juran como brigadistas y pertenecen a la Brigada Juvenil de Bomberos. ¿Qué hace un brigadista? Se capacitan, generalmente estamos todos los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 11, se va capacitando en todas las áreas en las que un bombero se puede encontrar, como pueden ser primeros auxilios, incendios, rescate, uso de extintores, reanimación cardiopulmonar, toda esa disciplina ya uno va aprendiendo mientras es brigadista. Sí, estamos todos los domingos en el cuartel central del Cuerpo Bomberos de Encarnación, al lado del Deportivo Encarnación, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 11, las inscripciones están abiertas hasta el mes de abril, le vamos a estar esperando, no tiene ningún requisito ni ningún, no tiene ningún costo. Entonces es totalmente gratuito, solamente venir a acercarse. Sí, totalmente gratuito, viene, generalmente le damos una pequeña planilla, porque siendo menores de edad está bajo responsabilidad de los padres, entonces los padres firman esa planilla que quieren ingresar y eso es lo único. Cinco a seis meses la capacitación y cuando tienen 18 años ya son bomberos, ya juran como bomberos porque se vinieron preparando todo ese tiempo. TBS Noticias TBS Noticias TBS Noticias TBS Noticias TBS Noticias TBS Noticias